Niña, muerte descansa, en nuestros brazos quietos, en la sombra descansa, junto a nuestros cuerpos, cómete mis ojos, para mirar adentro, acaba mis labios, mi boca el silencio, bébete mi alma, bébete mi pecho, niña muerte mía, que yo te mantengo, niña muerte mía, que yo te mantengo. La muerte vive, Carlos Pellicercama, nada hay aquí, la tumba está vacía, la muerte vive, es, toma el espejo y mírala en el fondo, en el reflejo con que en tus ojos, claramente expira, ella es misteriosa, garantía de todo lo que nace, nada es viejo ni joven para ella, en su cortejo paso un aire frugal, de simetría. Cuéntale la ilusión de que tú ignoras dónde está, y los años que incorporas, junto a su paso escucharás el tuyo. Alza los ojos a los cielos, siente lo que hay de Dios en ti, cual es lo suyo, y empezarás a ser, eternamente. La tierra está negra, mi dolor es negro, vacía está mi caja, vacío está mi cuerpo. Bébete mi alma, bébete mi pecho, niña muerte mía, que yo te mantengo. Bébete mi alma, bébete mi pecho, niña muerte mía, que yo te mantengo. La tierra está negra, mi dolor es negro, vacía está mi caja, vacío está mi cuerpo. La tierra está negra, mi dolor es negro, vacía está mi caja, vacío está mi cuerpo. Bébete mi alma, bébete mi pecho, niña muerte mía, que yo te mantengo.